Vamos a ver qué tal con Fleming. Me juega E4, vamos con una Sicilian. Tenemos un Rosolimo. Aquí te tocó el D4 para empezar, luego ya veremos. Pero como un posible comienzo. Es cierto que aquí hay líneas donde a lo mejor te quieres comer S con E5, caballo de 5 y dama C4. No lo sé, si es tu idea. Entonces sí cambia esto un poco. No sé qué hacer aquí. ¿Por qué 5, alfil por, peón por? Puede ser, ¿no? Puede tener sentido. Alguno. Creo que sí, ¿no? Creo que puede. Si me juegan así, casi que... Creo que yo también voy a venir por aquí. Y si la cosa se pone fea, voy a quitar este caballo. Por ahí de momento. Pero no descarto... quitar las piezas de como están. Voy a jugar ahí para retomar aquí con el alfil. Solo, solo, si se pone la cosa fea. Y ahí veo un hueco. Ahí veo un hueco. Y me parece que es un hueco... Y aquí va mi nombre. Luisón. El hueco. El hueco de Luisón. Uy, qué mal suena eso. Bueno, olvidémonos, olvidémonos. El hueco de B3. El hueco de B3. Bueno. Ok. No voy a venir por ahí. Voy a cambiar uno solo. Voy a cambiar uno solo. No voy a cambiar uno solo. Jugadita extraña, ¿no? Jugadita extraña. No sé si me estoy columpiando aquí todo. Todo. Me amenazo caballo B4, quizás. El de E5 está clavado. Ah, no, que no está clavado. Pensaba que no tenía esta por esta. Pues estamos buenos. A ver si esta puede ser que cambie y juegue caballo B4. Eso sí parece... Eso sí parece... De algún interés. Aunque sí está probable que también tenga esta y ya está, ¿no? Y si me comen ahí, como aquí. Como comiendo ahí todo lo que pueda y... Y listo, ¿no? Pero mi rival se está apurando mucho. Ante el juego activo de su oponente. Ah. Bueno, pero si caballo por B3, caballo por B3. Torre por D5, caballo por C1. Y espero que salga ese caballo. De ahí, ¿no? De ahí es cuestión de... Bueno... Eso ya es cuestión de... Arrendarse a... A yo qué sé, ¿no? Creo que voy a tener que hacer esta rápido, ¿no? Antes de que... Antes de que pierda algo más grave. Bueno, esta era la idea todo el rato, ¿eh? Jugar caballo B4, ¿no? O sea... Creo que no se ha dado cuenta de que toda mi idea en esta... Posición se basaba en esa jugada, ¿no? Todo el rato buscando esa jugada. Eh, está apurado, ¿eh? Fleming... Ahí sufriendo. Yo creo que vamos aquí a simplificarlo todo, ¿no? Capturar aquí, capturar aquí. Philporn. Bueno, ya demasiado, ¿no? Igual ya es demasiado. Va a proteger. Ocupar la columna. Verdad que tiene esto ciertos... Ciertas molestias. Vamos a intentar ahí, por la columna, hacer algo, aunque no sé el qué todavía. Al final de verdad, ¿eh? Crece, crece. Al final, ¿eh? Parecía imposible... Parecía imposible perder esta partida, nada. No, 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 no. S'acaba. S'acabó el ton mío. S'acabó el ton mío.